Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo... Si señores, un vistazo a una de las colecciones que más me gustan de todas Ya que se tratan de unos fascículos que teníamos en los años 90 Que sacó la editorial Planeta de Agostini Bien, antes de nada deciros que estos fascículos Obviamente por razones lógicas están muy desactualizados Y veréis muchos dinosaurios que ahora o bien han cambiado de nombre o bien son diferentes Bien, vamos a ir viendo como eran aquellos fascículos Como podéis observar, el primer número Fijaos, este dinosaurio que nos quieren hacer ver que es un tiranosauro Pero no es un tiranosauro ni de coña, ya que he fijado en las palanjas Y parece más un megalosaurio Y bueno, pero antes de nada deciros que aparte de que los fascículos son muy antiguos También enseñaros que esta colección venía también con un esqueleto El cual venía por partes, cada uno de ellos, cada uno de los fascículos venía con una parte Que yo no tengo, ya que es de hace muchísimo tiempo Y lo tengo por ahí guardado por casa de mi padre Esto que buscarlo, os traeré si puedo El esqueleto y demás Pero por ahora solo os puedo enseñar los fascículos Bien, también enseñaros que aquí pone el precio 395 pesetas Si has fijado, cuando aquí en España la moneda que existía era las pesetas Si has fijado si tiene tiempo, de los 90 Y bueno, vamos, es una auténtica joya vintage Que quiero que compartamos todos Y que disfrutemos de esos tiempos en los cuales Los dinosaurios pegaron muy fuerte Y que hoy en día están pegando casi igual de fuerte Y por eso quiero enseñaros estas reliquias Bien, vamos allá Bien, os he tenido estos siete números Ya que no os puedo enseñaros todos Si no serían eternos los vídeos Serían muy muy eternos Así que os enseñaré un poco por encima Este fascículo Y ya los demás si me da tiempo Y si no, pues lo haré en otro vídeo Bien, en un principio Al abrirlo tenemos la descripción del dinosaurio Que aparece en portada Que ya os digo que se han equivocado Pero bueno, es normal Y fijaos que aquí nos sale el Tyrannosaurus rex Y como podéis apreciar Nos da datos sobre el Tyrannosaurus rex Aquí claro, obviamente Los datos están muy desactualizados Por lo tanto Pasaremos solamente a ver las imágenes Y bueno, hay muchas cosas que sí que es verdad Del Cretácico Que era un dinosaurio heterópodo Y que bueno, aquí a lo mejor nos pondrá Que se alimentaba solo de carroña y cosas así Pero bueno Todo eso no os fijéis Fijado en las imágenes Y en la esencia de aquella época Bien, aquí vemos pues eso Los fósiles Que nos enseñan el Tyrannosaurus rex El del cráneo Para que nos hagamos una idea de cómo era Y aquí nos ponía las características Aquí ve, fijaos Tyrannosaurus rex Saurotirano rey 14 metros de longitud Aquí se pasaron Carnívoro Depredador Dottotinosaurio Bueno Todo eso Es simplemente eso Que ya está muy desactualizado Descubrimiento del Tyrannosaurus rex En Montana, Estados Unidos Fijaos Es curioso esta imagen Ahí con el Parasaurolophus Tyrannosaurus rex Bien, y aquí en la siguiente página Nos hablaba sobre otro dinosaurio En este caso sobre la Baceratops Fijaos que bonito esta Baceratops Aquí nos ponía las características que tenía Y una cosa que me encantaba Era que te ponía el tamaño La longitud que tenía el dinosaurio Para que nos hagamos una idea de una persona Respecto a un dinosaurio Nos ponía de todo Como habéis podido observar Bien, aquí tenemos el Dicraosaurus Otro dinosaurio herbívoro Fijaos, me encanta esto Lo del tamaño Características Y te venía incluso con una imagen Como podéis observar Bastante chula Del dinosaurio Y nos ponía información bastante detallada Sobre su descubrimiento Y su morfología Bien Luego nos ponía pues eso Guía de dinosaurios Como esta sección Donde nos enseñaba Cuando vivieron los dinosaurios Nos hacía un pequeño Esquema jerárquico De como eran los Distintos animales Que poblaron la tierra Donde se encontraban Cada uno de los De los organismos vivos En que sección Fijaos aquí Mamut Alosaurus Muy chulo La verdad Con esto se aprendía muchísimo Imaginaos Yo con la edad que tenía de pequeño Y leyéndome todo esto Para mi esto era Pues no sé Era mucho para mi Pero a la misma vez Me enseñaba ¿No? A que existían Dinosaurios Y existían seres Y a mi me fascinaba Todo esto Bien Más cosas La vida antes de los dinosaurios Fijaos Lo que me encanta Sobre todo Es las ilustraciones La vida Pues hace 600 millones de años 410 Nos habla del Pérmico Nos habla Pues esto Del Mesozoico también Nos habla de De muchas otras épocas La época De los 300 millones de años De los insectos voladores Como el Meganeura Es precioso Es que ya os digo Que están muy chulos Las ilustraciones Sobre todo Lo mejor Y esto De donde quería llegar Chicos Es que te venían Unas gafas Os dejaré una imagen Para que veáis Como eran las gafas 3D Y con las gafas 3D Podíamos ver A los dinosaurios Como cobraban vida Lo gracioso de esto Era que Que las gafas 3D Eran Una tontería Era Lo que habéis visto En la imagen Y se podían ver Los dinosaurios Bastante Interesantes Y bueno Aquí tenéis Por ejemplo El Ceratosaurio Ceratosaurio Pues es su característica Y demás Y luego Tenemos El Stegosaurus En este primer fascículo Nos venían estos dinosaurios En 3D Fijaos Es que está muy desactualizado Y aquí es donde venía El póster Que yo se lo quité Obviamente En aquella época El póster era Para tu Para tu habitación Para que los demás Flipasen viendo dinosaurios Y aquí tenemos Pues eso En donde venía El póster Y aquí nos enseña Un combate Entre Pues el típico combate Entre el tiranosaurus Y el anquilosaurus Que si os fijáis Parece más un Evoploces Ya que Es que Está muy desactualizado ¿Cómo distinguir a un dinosaurio? Bien Aquí nos enseña Pues solo de la cadera De reptiles Y cadera de ave Y bueno Lo que en aquella época Se tenía como eso Y aquí fijaos Que nos salen Una serie de dinosaurios Muy interesantes Este era el cuaderno de campo La sección cuaderno de campo Y fijaos Que chulo Aquí nos hablan Sobre los reptiles Madinos también Sobre los pterosaurios No era un dinosaurio O sea Es que está muy bien Porque de pequeño Ya te inculcaba Todos estos valores Y todas estas cosas Deinónicus Con sonnatus El tamaño de un humano Frente a los dinosaurios Aquí pues otra sección En la cual nos habla Sobre pistas Pistas de por qué Los dinosaurios Se extinguieron Y pues eso Pues como han ido Evolucionando Los animales A lo largo De los millones de años Madre mía Es que todo esto Digamos para mí O sea Para todos los que somos Viejunos en el canal Esto es Yo que sé Como volver al pasar Como coger la máquina Del tiempo Y volver a cuando éramos Pequeños Y nos comíamos Estos fascículos O sea Nos encantaban Que es un fósil Nos enseña Pues eso Como se Crea un fósil Como se hace Esa sedimentación Los lugares En los que Se formaban los fósiles Que son siempre En zonas Digamos Con agua Porque es muy fácil Que la sedimentación Los tape Y se vayan formando Capas para su fosilización Los coprolitos Nos hablaban ya De los excrementos De los dinosaurios Fosilizados Las huellas Como se fosilizaban Las huellas En el terreno Y esto Pues nos venía Un pequeño cómic En el cual Nos hablaban Sobre los hallazgos De dinosaurios O sobre combates Dinosaurios Cosas así En este caso Sobre el hallazgo El iguanodón Que fijaos Como lo ponen aquí O sea Es que Es gracioso Es volver al pasado O sea Fijaos como ponían Al iguanodón Y bueno Y aquí Por eso La historia De como este paleontólogo Mantel Encontró Al iguanodón Y todo esto Me lo leía yo De pequeño O sea Imaginaos Yo con Con 7-8 años Leyéndome todo esto Que no tenía ni idea Pero claro Es algo que nos fascina Y nos vuelve locos Y hacemos el esfuerzo Por ello Es muy gracioso esto O sea Y luego tenemos El cuestiosaurio Que era Pues es una serie De preguntas En las cuales Pues Tenían la posibilidad De hacer un juego De preguntas En el cual Pues para ver Quien sabía más Sobre dinosaurios Y todo eso Eran 10 preguntas Y Y nada Te ponían Pues eso Preguntas De todo lo que hay En el fascículo O sea De todo lo que se ha visto En el fascículo Fijaos aquí Es el tiranosaurus rex Este Noventero Y la solución Es la tercera página De la cubierta O sea Si ya querías mirar Porque no sabías La respuesta Pues te dan La opción De obviamente Mirar la respuesta Y bueno Y ya al final Vemos dinosaurios De la A a la Z ¿Qué significa eso? Porque nos van enseñando Dinosaurios Pues Los de la A primero Y fijaos Empiezan aquí Con el abelisaurus Acantopolis Fijaos Si es que madre mía Como ponían a los dinosaurios El albertosaurus Mirad que albertosaurus Hacían aquí En los 90 Electrosaurus Alioramus Algunos no tenían imagen Otros si El alosaurus El altispinax Y aquí pone MDA Que se hace millones de años Y nada Y este es el final Del primer fascículo Consulta directa Fijaos Doctor Norman De la Universidad de Cambridge Responda a tus preguntas Sobre dinosaurios Y esas letras típicas De los fascículos Es que Madre mía Aquí pues eso Las preguntas Que se hacía mal La gente Sobre los dinosaurios Y la respondía Este Doctor de la Universidad De Cambridge Y nada Y eso Y pues ya Para que no se haga Muy largo el vídeo Voy a dejar En el número 1 Luego seguiré Con el número 2 Que es el Triceratops Y nada Y no lo veremos todos Porque son tantísimos Que podríamos Hacer miles de vídeos O sea Son incluso Luego especiales Y todo Así que haré Sobre estos 7 Y ya pues Hacéis una idea De cómo es Esta grandiosa época Que me tocó vivir Así que bueno chicos Suscribíos Los que no lo estáis Ya que se viene Más contenido De dinosaurios Dadle un fuerte Like Si os ha gustado El vídeo Compartid En las redes sociales Para que más gente Pueda ver estos vídeos Y nada Me despido chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós